Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Soledad Bayona y al señor Nicolás. ¡Nicolás! ¡Respeta! ¡Vamos llegándete! ¡Estamos llegando por ese motor, chofer, chofer! ¡Oh no! ¡Nos estampamos! ¡Sí, pero llegamos, llegamos! ¡A dentro! ¡Sí! ¡Acá estamos! Luego de haber tenido un pequeño choquete, nos dimos un palete. Pero vamos rápidamente en el programa a presentar Baja del Bus, una gran bailarina. Trabaja en el programa número uno de la televisión argentina. Con ustedes, Soledad Bayona. Su equipete, por favor. Ahí estamos todos contentos. Bajamos, por favor. A ver esos aplausos. Volveréis a ver. ¡Vamos, Nico! ¡Qué lindo! A sus lugares, por favor. Gracias. Acá están las bailarinetas. ¡Hermosa las bailarinetas! ¡Qué lindo es estar en Canal 13! ¡Qué alegría! Gracias, Nico. ¡Qué alegría, alegría, alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, alegría, alegría! ¡Qué alegría, alegría, alegría! ¡Una hermosa alegría! ¡Lo voy a presentar! ¡Es único! ¡Es el número uno! ¡Trabaja en el mejor programa de la televisión argentina! ¡Es hinchacerribo de San Lorenzo! ¡Mi amigo personal! ¡Marcelete! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Estás muy lindo! ¡Está hermoso! ¡Está monono! ¡Está lindo! Gracias, Nico. ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, qué lindo que estás! ¡Qué lindo que estás! Tenemos una canción para cada pelotudo del programa. ¡Hermoso! En un ratito vamos a estar jugando. Vamos a estar con el juego del corchete. ¡También estamos con la morfeta! ¡Pero qué nervios que tengo! ¡Pero qué nervios que tengo! ¡Oh, el amigo personal! ¡El señor Polinete! ¡El escribano también! ¡Hoy la puta madre! ¡El escribano, escribano, el escribano, el escribano, 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 el escribano, viene en el tren! ¡Está bien! ¡Hoy la voz, pero es música! ¡Todo es música! En un ratito se viene la morfeta y tenemos el juego del corchito. Esperemos que Salomone nos entregue algún regalete. Salomón, 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 Salomón Salomón, Salomón, Salomón Después tengo que bailar, por favor, aguanten un poco ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias Está Salomón, está el escribanete Y está Manolo Navarro ¡No, Navarrete! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría Ah, no, era Navarrete, lo dije Ahí está, todo es un motivo de... Señores, vamos a ver cómo baila Bueno, bienvenido al programa, primero Se le extraña en la tele, como siempre, a Nico Ya vamos a volver a este hermosísimo canal Pero bueno, estoy cansadísimo Está corriendo cada cosa que dice Bailó Cintia Fernandete, bailó espectacularete Esperemos que no nos rompan la ilusión a nosotros Porque venimos con todo Ahí estamos, tenemos, bueno, tenemos la morfeta Se viene la morfeta Ya mismo, la morfeta Al jurado, ahí está Cada uno del jurado Ha pedido su plato principal Entran las chiquetes Ahí está lo que pidió Polinete Lo que pidió Soledad Silvereta Ahí está un rol A ver qué pidió Moria Kazan Nos pidió Lomo Estrógonos Pero no teníamos Bajo presupuesto Es una empanada De Lomo Estrógonos Y ahí estamos Lo que pidió de Brito Una hamburguesa Bueno, estamos con Bajo Presupuesto Pero cuando me produzcas un programa Vamos a... Lo vamos a hacer, Nico Lo vamos a hacer Bueno, va a bailar el K-pop Vamos a bailar el K-pop El corchito lo dejamos para otro momento Porque si no No nos vamos más Nos vemos en un ratete Y que sea Lo que Dios quiere